muy buena gente de youtube aquí en un nuevo vídeo hoy vamos a grabar porque no lleva el pokémon vh tipeyan y estamos de regreso con ya los pokémon leveleados al 24 al 25 el gimnasio pero todavía tenemos que pelear contra estos tipos que están por aquí y encontrar el switch aparte que eso me molesta me molesta un poco pero bueno ya tica debería de haber evolucionado porque ahorita me puso como unas cuatro veces de que iba a evolucionar así que no la evolución es básicamente le puso el repartir experiencia para que lo tuviera para que me sirve la arena alguien más bueno pues tenemos a estos pokémon a menéndez tipo fuego midan tipo psíquico gatica planta veneno zeus normal de la dragón tierra ningún tipo se repite así que estamos bien con eso de momento estamos bien con eso así que creo que vamos a empezar y vamos a ir al gimnasio en el gimnasio es lo que siempre he hecho para para arreglar las cosas por cierto vendí las cosas y me dio para comprar 33 pokémon y todavía me sobró unos tantos de dinero así que está bien vamos a intentar no pelear contra y Bien, aquí solo hay basura, aquí solo hay basura, aquí solo hay basura, aquí solo hay basura. Me queda este de la esquina. Aquí solo hay basura, ok, me quedan los 3 del centro. Bien. Y este, rayos. Me molesta esto de los switch, la verdad Ok, ya empezamos Marinero, marinero Dimas Un Don Phan, esto me puede causar un poco de problema Le vamos a utilizar enfado Oh, si que le quita Ray de Aurora, eso no me tiene que quitar mucho Soy de tipo fuego, de pulso, eso está bastante bien Y ahí está, un Loop Dist Tipo agua Bien, 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 bien Golpe cuerpo, ahhh, me paraliza Eso es tan confuso que siquiera Terremoto Seis peces, que miedo Que miedo, que miedo, que miedo, que miedo Golpe cuerpo, ahora voy a cambiar Me paraliza, ¿es en serio? Ataqueala No es muy eficaz, pero se muere Por cierto, me he dado cuenta de que a veces Digo algún par de cosas Haz de cuenta y digo, oh, lo mató Unos segundos después de que se haya matado Lo he verificado de tanto estar jugando esto Y no es que se, oh, la acerté Fíjate que la acerté Pero ahora no Bye Bye Oh, bye Este, pero No es tan mal el video Soy yo Soy yo el que habla Así que Y pues me di cuenta Porque intentando coordinar el video Luego veo Y dije, no, pues ya se murió Unos segundos después de que se haya muerto Así que yo me quedo con cara de ¿Qué demonios? Ok ¿Por qué le volví a presionar en el mismo? Solo es basura Solo es basura Solo es basura El segundo botón eléctrico Se encuentra alrededor Alrededor, dije No, en el mismo El botón Vamos a agarrar esto Los demonios Esto es completamente Malas Pero Alas Demonios Me gusta más que estén en las esquinas Porque solamente hay Tres sitios para elegir Rayas me atrapó Segundo entrenador Croconabo Ok Un Croconabo No me preocupa Pero sí Sí me preocupa Porque tengo a Menéndez Y Menéndez Puede ser un problema ¡Explosión! Dayla Lo aguanta Lo aguanta Una explosión Con alguien del mismo nivel Tal vez sí me mata Digo tal vez Porque es un Pues es un Flygon No creo que se muera Así nomás Porque sí Uy explotó El tipo de este No manches Un botón Ahí está Vamos a elegir este Rayos Demonios Siempre me ha molestado Esto Bien Ok Vamos a agarrar A Zeus Va a ser la primera vez Que lo ocupa No La segunda vez Que lo ocupamos Contra un Squirtle El Rocañón Detección Cabezazo Este cabezazo es lo mejor Esto es la defensa Restricción No me va a hacer mucho Cabezazo Debe detectar bastante Ahí Yo le diría Gatica no evolucionó Todavía Hey Gatica Cuántos puntos De experiencia Te faltan Gatos 246 Vamos a pelear Contra algún Pokémon salvante Ok Porque no Quiero estar Así Se cayó Lo que estaba atrás Así está bien Ok Se cayó Lo que estaba atrás No hay mucho problema Pero bueno Ya curé ¿Verdad? Ya, ya curé Ok Vamos a Atrapar Atrapar Bueno Peleé contra un entrenador Pero Ya No importa Zeus Hidrocañón Este tipo Tierra Uy Tierra 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 Gatica el 25 Ahí está Va a evolucionar Anori Beso amoroso Me duerme Anori No me acuerdo Que tipo es Creo que es Bicho Más un excavar Así que vamos a hacerle Un asquad Excavar No me acuerdo Si es Bicho Pero vamos a hacerle Un asquad Otro excavar Asquad Otro asquad Bueno Galei Entendí Galei Teila Glali 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 Entendí Galei Un puño meteoro Vamos a ver Deseo eso va a curar Así que no me Tierra Mucha Cianja Uy Me tío de fuerte Ahí está Y Gatica está evolucionando Es la primera evolución Creo que no es la primera evolución De la serie Pero Es que no me acuerdo ya De la serie Pero pues Un bloom Ya Algo es algo Un bloom Bueno ya está algo Cambian Las Habilidades Pongo que sí Punto tóxico Muy buena Muy buena habilidad Ok Si cambian las habilidades Es lo bueno Era algo un poco evidente Pero ir con un bloom Ya me inspira más confianza Eso sí Vamos a quitarle El repartir Experiencia Por si acaso Por si Las moscas Vamos a quitártelo Vamos a dártelo Adelante Dar Repartir Experiencia Me dieron el hueso grueso Que no sé para qué sirve Que hubo no maruwa Que aumenta el ataque Ok Piedra dura Los de roca Creo que no tengo nada de roca Así que Olvídalo Diente mar Diente mar Diente mar Clamper Repelente En concursos Me evoluciona Me evoluciona Tipo siniestro Que no tengo ataque De tipo siniestro Y piedra Toreno Que no se la puedo dar A nadie Tengo MT ¿Cuánto llevamos? Unos 10 minutos Más o menos Lo es amoroso Maleo Cotambor Aguante Triatake Mi frío Polar Triatake La verdad Me gusta Me gusta Triatake Vamos a ver ¿Qué es lo que voy a aprender A Midan? Pero Midan ya tiene Muy buenos ataques De momento No Cuando sea Un momento Más importante Aparte Aquí se gastan Las MT Si no recuerdo mal Vamos a enfrentarnos ¿A quién tengo el primero? Eléctricos Claro Como si tuvieras eléctrico Un Espeón Oye Yo quiero uno Vamos a darle con Hidrocañón Lo voy a Acompañar un poco Evidente No Iba a acertar Todo Pero un Hidrocañón Ya está el segundo No le quitan Mucho Y perdimos otra vida Golpe Esto me puede Causar Muchos problemas Es lo que puede Tener A golpe Vamos a parar Hidrocañón Ahí está Tansancio Giga Drenado Está tan confuso Que si Gracias Giga Drenado Y vamos a hacerle Un puño Me tiró Lo retiró Un lácteo Al 24 Esto me puede dar Un frío polar Frío polar Como me haga un frío polar Estoy más muerto Que muerto Bueno Más bien Como lo acierto El mega Puno Ok Eso De kickstart Fuera Deila Al 25 Chico onda Chico onda Que hace Intensidad variable No me gusta Espeón Vamos a seguir Vamos a ocupar Puño Me tiró Neblina Creo que lo protege O algo así Fuera Poliwirl Poliwirl No sabía Rayo Tóxico Ok No me preocupo Tanto Porque estamos Al lado De un centro Que quemo Así que Fuera Bien 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 Tercera medalla Tercera Medalla Eh Tengo alguna regla Con las medallas Creo que no La verdad Creo que nomás Sigo el puro juego Y ya A lo que se ve Voy perdiendo vida Pero no creo Uh Pensé que eso era El cartelito Me dio un mini ataque Cardiaco Pero bueno Perdí una vida Aquí Zeus Perdí una vida Mmm Demonios Perder a Zeus Es una Brutalidad Por cierto Conseguí Estello Atrapando Unos Pokémon De primera Generación En la Primera Ruta Y luego Los libré Para así Conseguir Destello Porque si no No lo íbamos A conseguir Lo necesitábamos A la puerta Vamos a ver Si Pueda Aprender Crix Destello Bien Porque la verdad No creo Que me sirva Para nada Más Mira Amigo Todo está Muy bien Lo peor Es Compresión Vamos a quitarle Contación De este Muy bien Creo que Nos vamos De aquí Lo mejor Que se puede Un Hariyama Uh Eso me hubiera gustado Un Hariyama Eso me hubiera gustado Luya Este lo necesité Atrapar Porque no me Ok Vamos Directamente De regreso Si curé Verdad No creo Que no haya curado Pero si curé Tengo Pokeballs Así que Vamos a Cortar Nueva ruta Celeste Ruta 9 Ahí está No me gusta Entrenadores Entrenadores No Por favor No Dustox Me revuelvo Los nombres Dustox No es mucho Problema Del al 26 Rilum Ok Rilum Me puede dar un poco De problema Punta Meta Canicolor No me presento Mal Asqua Si fuera Bien 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 Un Pit Yield Esto si me puede dar Un poco más de problema Pero rayo y hielo Y deberías de matarlo Ahí está muerto Bien 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 Lanturn Este es de tipo Agua Eléctrica Sorra Arena Te va a hacer más daño a ti que a mí Ataque ala Es muy eficaz De demonios Vamos a hacer entonces Un rayo y hielo Es muy eficaz Bueno Eso me quita Un rayo no es un problema Un poco de problema Pero bueno Ya está Primer Entrenador Muerto Hay que curarse Hay que hacer muchas cosas Y vamos a atrapar un Pokémon hoy Si ya perdí una vida No quiero perder más vidas Por favor Que mal Puño dinámico Eso está bien No atrapó El tipo este Y aquí siguen los Ok Este tipo me lo voy a quitar De la frente Un Butterfree Pues nada Estamos aquí Ya de regreso Me va a sacar Un Arcanite Me tenía que llamar Justo en el momento Y el celular Está detrás de la cama Cómo no Me va a sacar Un Arcanite Es lo que vi Algo de agua Tengo agua Tenía agua Vamos a sacar Vamos a sacar a Menende Un Arcanite Vamos a hacerle un enfado A ver que tal Tiro vital Eso me puede causar un poco de problema Enfado Tiro vital Segundo tiro vital Tercer enfado Tiro vital Cansancio Demonios Cuchillada Cuchillada Perfecto Fuera Dale al 27 Ya está No quiero Atrapar a nadie Ahorita En este preciso momento No Demonios Otro La dormida Está completa Así que Está bien Balto Este tipo Es psíquico Si no mal me acuerdo Rayo hielo Y debería de morir Ahí está muerto Psíquico Muy eficaz En serio Swablu Oye Ya te quiero Así Encontramos un Swablu Pero no Tengo Pokédex Regional Para Ver dónde está Ojalá tuvieron La Pokédex Nacional No quiero Atrapar a nadie Ahorita Y no quiero Que me salga Nadie Porque No puede ser Un problema Vamos a Usar un Repelente Piedra Trueno Ya van Dos Ok Vamos a Intentar Atrapar A alguien Y vamos a Dejar un montón En el PC Vamos a Dejar a Gloom Vamos a Dejar a Crixen Porque no me Me gusta Para nada Y entre Estos Dos Vamos a Quitar A Charmeleon Muy bien Esos son Los que vamos A quitar Para intentar Atrapar Y vamos Y vamos a No Yo creo que Tengo suficiente No creo que Necesite Muchas Más Aparte Si me llega A salir Un legendario Si me Me pongo A hacer De cosas No puedo Cortar Tenía que Quitar Al tipo Que tiene Corte Vamos a Enseñarle Corte Ah mira No 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 Vamos a Ir por Crixen A ver Si puede Aprender Corte Ok O no Ya se Vamos a Ocupar A uno De estos De los Muertos Vigoros No se si Puedes Aprender Corte Pero Vamos a Intentarlo Porque Para no Estar Perdiendo El tiempo Ocupar Alguien Que pueda Utilizar Un ataque Bueno Una MO Más Bien Así que Vamos a Seguir A ver Hasta Donde Llegamos Corte Y Vamos a Tener Cuidado Con Este Equipo Que Nos Vea Que Nos Vea Que Nos Vea Ahí Ok Primer Pokémon De ruta Tengo A Midan Tengo A De isla No Puedo Atrapar A Nadie Ni De Psykiko Ni De Dragón Ni De Tierra Cuando Hubiera Ha sido Bueno Traerme Charmilion La Verdad Primero Pokémon De ruta No Voy A ver Un Sheldr Aparte De tipo Agua No Tiene Nada Que Ver Bucla Arena No Le va Hacer Mucho Daño Bucla 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 Le va A ir Quitando De poco En Poco Así Que Vamos A Ocupar Poké Bal Un Sheldr Que Me Evoluciona Específicamente A Un Cloyster Y Un Cloyster Me Puede Venir Muy Pero Que Muy Bien Actualmente Puede Que En Un Futuro Diga Nada Un Cloyster No Es Tan Bueno Casi 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 Puede Que De Un Futuro Diga Nada Un Cloyster No Es Tan Bueno El Can Se Termina Confundiéndolo Se Está Bien Que Bal Uno Recompuso Hierete Ahí Está Ok Ya Estás En Amarillo Vamos A Ver Si Te Atrapa Señor Shelter Shelter Esa Canción Es Muy Buena La Verdad Shelter Es La Una De Las Canciones Muy Buenas Vamos De La Historia Aparte La Historia Es Muy Buena Ahí Está Es Deporte Robinson La Voy a Dejar En La Descripción Para Que La Escuchen Porque La Verdad Es Muy Buena Tiene Unánime De hecho Bueno No Tiene Unánime Tiene La Canción Es No Es De Unánime Pero Tiene Unánime La Canción No Tiene Unánime Unánime Es La Canción Hicieron La Canción Que La Canción Tuvieron Unánime Y Ese Anime Creo Que Me Estoy Desorientando De Mucho Básicamente La Canción Está Animada Tiene Pues Unánime Pero No Tiene Unánime De Capítulo Tiene Unánime La Canción La Pura Canción Estoy Revolviendo Vamos A Ponerle Tofega O How Tofega 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 To F F F F Tof Tofano Tofega Tofado Tofega Que manía Con estar Haciendo Esto Tofega Ahí está Que más Me podría Haber Salido Un Peliper Ok No me Quejo No me Quejo Porque Peliper No me Va a Servir De Mucho Tiene Intimigaciones Bueno Un Bliss Si esto No lo hubiera Atrapado Ni De Broma Vamos Que Ni De Broma A Ver Con Que Seis Salió Mi Tofega Tiene Un Objeto Una Perla Tipo Agua Puro Mar Llama Sobre los Atacos Tipo Vaya Vaya Contra Vaya Contra Tiene Mucho Ataque Mucho Más Ataque Especial Vamos Ataque Puro Defensa Tiene Muy Buena Defensa Muy Baja Velocidad Una Buena Defensa Especial Ok Hueso Palo Este Tipo Físico Pico Taladro Físico Muy Buena La Verdad Submisión Físico Golpes Medidos Que Tiene El Agresor Bueno Danza Pétalo Creo Que Especial Y Aparte Necesito Algo De Fuego Algo Como Algo De Fuego Vamos A quitar El Objeto Me Sale Con Mar Llamas Es Me 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 Haber Gustado Más Que Hubiera Salido Con Con Lo de Agua No me Recuerdo Ni siquiera Como Se Llamas Vamos A quitar A Vigoroth Y Pues Ya Tenemos Nuestro Sexteto Completo ¿Por ¿Por qué? Porque Ya tenemos Nuestro Sexteto Pero Que Cleo No La Verdad No Me Gusta Cleo No Me Cleo Se Llaman No No Es Necleo No Es Cleo Es Cleo Creo Más Que Más Que Necleo Creo Que Es Cleo Vamos A ver Cleo Cleo Ok Pero Este Raro A Ver Psíquico Tierra Dragón Agua 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 Planta Veneno Que se me había olvidado Normal Y fuego O sea Un Sexteto Bien Hecho Menos Este Crixen Es el Único Que De Momento No Me Sirve De Nada Vamos A Ponerlo Tal Que Así Y Tos O sea Me va a Servir Más Que Gatita Así Que Este Va a Ser El Orden Midan Es la Más Importante Menendez Deila Sofega Gatita Y Crixen Es buen Es buen Este Buen Sexteto Que se me van Que se me van Los nombres Así de repente Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado El video Si dan like Comando y comparten Se los agradece Y nos veremos En el siguiente video Que ya nos va a tocar Ir a la cueva Y va a ser un problema Espero que no se dan esos problemas Por favor Nos vemos en el siguiente video Adiós No 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 ¡Suscríbete al canal!